Conformarán la columna vertebral de la institución, el señor director del instituto evocará al sargento Juan Bautista Cabrán. ¿Sargento Juan Bautista Cabrán? ¡Sí! ¡Unió en el campo de honor! Pero vivió en nuestros corazones como ejemplos de colegio de alta disciplina, Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabrán. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!